Sí, yo creo que el trabajo que viene realizando el profe Néstor con el comando técnico y los jugadores ha sido bastante bueno. Se planificó hacer un partido bastante directo en busca de que teníamos que, desde el primer minuto como se vio, sacar el resultado a favor y creo que hicieron un gran trabajo. Siempre la intención del juego que ellos manifiestan desde el primer minuto como que le da la responsabilidad a los jugadores de manejar el partido y por ahí empezar buscando el gol de un inicio. Creo que la intensidad que le pone en el juego el equipo es importante y creo que se vio bastante reflejado en este último partido. Sí, está bastante peleado el torneo. Todos los equipos están en esta última etapa peleando por algo importante y eso como que nos indica que tenemos que estar mucho más concentrados. Y sí, claro, obviamente que el primer objetivo fue el campeonato. No se pudo conseguir, pero estamos con las miras puestas en lo que va a ser este torneo internacional. Obviamente vamos a atentar por llegar a los Libertadores y bueno, se está en realidad enfocando eso en este momento. Vamos a ver cómo se van dando las cosas aquí en lo que queda del torneo, pero la idea está puesta en eso, en lo que va a ser la Libertadores el próximo año. Que dos partidos te pueden meter en el objetivo o te pueden sacar de él. Así que yo creo que lo que vienen haciendo los chicos y el comando técnico nos va a dar la seguridad, la tranquilidad de que ellos van a tratar de pelear hasta el final por este torneo internacional y en realidad perfilar lo que va a ser el próximo año también. El tema de renovaciones todavía no es que nos esté viendo, pero queremos terminar mejor, queremos perfilar bien lo que va a ser el próximo año en torneo local como internacional, que nos toque ir. Y en base a eso seguro que al final el comando técnico dará el informe que suelen hacer al final del año para poder nosotros perfilar lo que va a ser el equipo. En realidad casi el 80% del equipo tiene contrato y solo seguro serán algunas posiciones puntuales que se irán sumando, pero todavía estamos por ver. Ahorita enfocados en lo que va a ser este final de torneo.